Hola amigos, estamos una vez más en un tutorial. El día de hoy les voy a enseñar los acordes del canto que lleva por nombre Me salvaste, del grupo Grace y a Berlín Huillo. Así que sin nada más que decir, vamos por ello. El canto está en la tonalidad de un Mi Mayor, así que voy a empezar explicando qué acordes vamos a realizar para la primera estrofa. Vamos a empezar con el acorde de un Mi Mayor. Después hacemos el acorde de un La y regresamos a Mi. Hacemos un La nuevamente. Regresamos a Mi. Nos damos nuevamente a un La. Regresamos a Mi. Hacemos un Do sostenido menor. Un Si. Y nos quedamos en Mi. ¿Sí? Lo cual quedaría de la siguiente forma. Caminaré Hacia tu altar Y allí, mi amado, Te encontraré No quiero otra cosa Que no seas tú Bajo tu sombra Quiero habitar ¿Sí? Después viene la segunda estrofa del canto Para lo cual en sí son los mismos acordes Que se realizan en la primera estrofa Que sería el acorde de un Mi Un La rápidamente Y regresamos a Mi Nos vamos a un La nuevamente Regresamos a Mi Nos vamos a un La nuevamente Regresamos a Mi Hacemos un Do sostenido menor Un Si Y nos quedamos en Mi Lo cual quedaría de la siguiente forma En tu silencio Te sentiré Y en tu presencia Me gozaré No quiero otra cosa Que no seas tú Bajo tu sombra Que no habita Después ya viene la parte del coro Para la cual vamos a utilizar los acordes De un La mayor Un Mi Un Do sostenido menor Un Si Hacemos nuevamente El acorde de un La Un Mi Nuevamente el Do sostenido menor El Si Y nos quedamos en Mi Lo cual quedaría de la siguiente forma Aquí en tus atrios Hallé perdón Y un amor inexplicable me arropó No importando Mi condición De pecado Me salvás Después viene la parte del puente En la cual vamos a utilizar los acordes De un Do sostenido menor El acorde de un La mayor El acorde de un Mi Y el acorde de un Si Vamos a estar repitiéndolo varias veces Quedaría de la siguiente forma Aquí me quedaré Yo me quedaré Nada me apartará Nada me apartará Aquí me quedaré Yo me quedaré Después volvemos a repetir el coro Que sería Aquí en tus atrios Ayer perdón Y un amor inexplicable Me arropó No importando Mi condición Do sostenido De pecado Me salvaste Después vuelve a repetir Lo que es No importando Mi condición Do sostenido Do sostenido De pecado Me salvaste Lo vuelve a repetir otra vez Después hace una parte Un poquito más íntima Donde hace Un acorde de Mi Con bajos en Sol sostenido Para caer al La De esta forma No importando Después hace un Fa sostenido Menor Para llegar a mi Mi condición Después do sostenido Menor De pecado Si me salvaste Y mi Te